Saludos a todos. Yo soy Brenda García y estoy muy emocionada por compartir con ustedes hoy la manera número uno para ponerte la mejor condición física de tu vida. ¿Estás listo para el Challenge? Yo perdí 35 libras en el Challenge. Nunca pensé que perder peso fuera tan divertido. Fue tan fácil. ¡Qué bajo de peso! ¡Me pagan por festejar! Yo acepté el reto para cambiar mi cuerpo, pero jamás pensé que podría cambiar mi vida. El Challenge de Body by By es el reto más fácil, económico y divertido para bajar de peso y de acondicionamiento físico. ¡Yo te reto a ti! ¡Te retamos a ti! He sido bendecida por vivir el estilo de vida del Challenge en este último año. Pero más allá de seguir mi meta personal, lo que me encanta es ver a tantas personas aceptar el Challenge y transformar sus cuerpos. Si quieres regresar a tu peso de secundaria o lucir esos pantalones favoritos o si quieres aumentar unas cuantas libras de músculo, la plataforma número uno de salud, el Challenge Body by By, es tu respuesta. Si yo pudiera perder esas 10 libras, estuviera en las nubes. Y cuando mi esposa me dijo, cariño, esta barriga se tiene que ir. Bueno, todos bromeamos cuando aumentamos unas libritas. La cosa es que hay un verdadero problema. El porcentaje de personas con sobrepeso ha explotado a un 70% en Norteamérica y más de un 50% en Europa. Más de la mitad de nosotros tenemos que bajar de peso. Y no solo los adultos. Como padres, la manera en la que siempre estamos corriendo sin parar, hacemos malas decisiones nutritivas para nuestros niños, dándoles comida rápida y procesada. Algo tiene que cambiar y te estamos retando a ser parte de ese cambio. ¿Sabías que más de 3 millones de personas han tomado el Challenge? Estas personas han bajado millones y millones de libras y cuando ayudas a tantas personas a bajar de peso, descubrirás el secreto. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Resulta que el secreto de bajar libras por un largo plazo se encuentra en perder las primeras 10 libras. De 10 libras menos, ¿usted sabe lo que es eso? Enfocándote en las primeras 10 libras lo hace más fácil al comenzar. No importa cuál sea tu meta final del Challenge, todo comienza con tus primeras 10 libras. Cuando bajas tu primera talla de vestido, recorres más tu cinturón, la gente comienza a notarlo y tú lo comienzas a notar. ¡Qué increíble se siente cuando pasas esa primera marca de doble dígito en la báscula! Soy mamá de dos niñas y he podido perder 12 libras y dos tallas de ropa con el Challenge. Y me siento de maravilla. Hasta las transformaciones más grandes que tenemos, todas han comenzado con esas primeras 10 libras. Por eso estamos restando al mundo 10 libras a la vez, presentando el Challenge del Project 10. Acepta el reto de bajar 10 libras o aumentar 10 libras de masa muscular. Y luego, reta a tus seres queridos a hacer lo mismo. Mi amiga Rosa me acaba de retar a perder 10 libras. Y ahora estoy retando a ti a hacerlo conmigo. ¡Reto aceptado! Entre más amigos retes, más divertido es y más probable es que todos seamos exitosos. Como si no fuera suficiente motivación estar más esbelto, más sexy, por cada 10 libras que pierdas, tendrás 10 oportunidades de ganar $1,000. Y Baisal usará una donación a Project 10 Kids de tu parte para ayudarles a comenzar su camino en la pérdida de peso. Además, podrás lucir la camiseta I lost it o I built it con orgullo. Lo más increíble de la camiseta es que no la puedes comprar, solo te la puedes ganar. El Project 10 Challenge se trata de comenzarlo, obtener resultados, divertirse y retar a la mayor cantidad de gente conocida para que hagan lo mismo. Estas 10 libras hicieron una gran diferencia. Me gané $1,000 por bajar 10 libras. Yo yo de niño perdiendo 10 libras. Entonces, ¿cómo puedes empezar el Project 10 Challenge? Muy fácil. Primero, debes establecer una meta. Segundo, debes seleccionar un kit. Y tercero, te inscribes para ganar. Es así de fácil. Solo hay dos clases de metas. Ya sea perder algunas libras o aumentar masa muscular. Mi meta es perder 25 libras en mi Challenge. Estoy en un reto de acondicionamiento físico. Mi meta es subir 10 libras de músculo. Ya que hayas establecido tu meta, es momento de seleccionar un Challenge Kit diseñado para ayudarte a lograr esa meta. Cada kit se concentra en reemplazar alimentos. Por lo tanto, no generarás más gasto. Simplemente reorganizarás el dinero que ya estás gastando y lo mejor es que recibirás una mejor alimentación gracias al batido Bite Shape y al super cereal de proteínas Bite Crunch. Hay una razón por qué el Bite Shape es el batido número uno en Norteamérica para bajar de peso. Vamos, 3 millones de personas no pueden estar equivocadas. Y nuestro super cereal de proteínas es el batido en hojuelas. Un cereal para bajar de peso es genial. De nuestros productos, lo primero y más importante es la combinación de proteínas que tiene. Otro de los compuestos importantes es fibra. Es una de esas fibras prebióticas que está demostrada que tiene un efecto positivo. No tiene colesterol, no tiene grasas trans, es bajo en sodio, bajo en grasa. O sea, en realidad, todo lo que no necesitan o necesitan reducir, eso es exactamente lo que se puso. Bueno, ya es el momento de seleccionar el Challenge Kit para ayudarte a lograr tu meta. Si no tienes una meta grande o si solo estás interesado en probar los productos, el Balance Kit te permitirá reemplazar el desayuno con un delicioso batido, mientras que el Crunch Kit te va a permitir reemplazar tu desayuno con un bol de cereal Crunch. ¿Tienes alguna meta para bajar de peso? Hablemos de unos kits que están diseñados para darte los resultados para bajar de peso. Vamos a comenzar con el Shape Kit. Incluye dos deliciosas comidas By Shape al día por solo $1.50 por comida. Para mejores resultados, prueba el Fuel Kit. Con un bol lleno de proteína de cereal By Crunch y un increíble batido By Shape al día, recibirás la variedad que quieres por solo $2.50 por comida. ¿Quieres mejores resultados? El Transformation Kit es la opción para los que buscan resultados máximos en pérdida de peso. Dos comidas de batido al día, un estimulador de metabolismo, una mezcla de bebida para controlar los antojos, nuestra mezcla potente de aceites esenciales y bebidas energéticas saludables. Todo por solo $4 por comida. Me siento saludable que nunca he estado en mi vida toda. Si quieres activarte y lograr una transformación de acondicionamiento físico, haz una línea de Challenge Kit diseñados para darte el apoyo que necesitas. El Fuel Kit puede ayudarte a bajar de peso, pero también es perfecto para aumentar masa muscular. Solo usa esta proteína de calidad como una comida adicional para después de tu entrenamiento físico. ¿Estás buscando algo más que solo proteína? Aumenta tu rendimiento con el Core Kit para recibir nuestro sistema patentado de energía y antienvejecimiento, el PyPack. Además, bebidas energéticas saludables con tu batido por solo $6 por comida, aproximadamente. Para una energía máxima y aumento de músculo, selecciona el Fit Kit. Por solo $5 por comida recibirás un batido, una merienda de alta proteína con la Nutra Cookie y una bebida energética saludable para darle más potencia a tu ejercicio. Me siento ahora mismo, en el día 90, que estoy en la mejor forma que he estado en mi vida. Si tu objetivo es bajar de peso, elige uno de estos tres kits. Si quieres aumentar masa muscular y ponerte en forma, elige uno de estos otros tres kits. Y, ¿sabes qué es lo único mejor que ahorrar dinero mientras mejoras tu condición física? El hacerlo gratuitamente. Puedes divertirte más y casi triplicar tus probabilidades de ser exitoso cuando tomas el reto con otras personas. Es por eso que Vi creó el programa de 3 por gratis, que te permite recibir tu kit gratis cuando retas a 3 personas a bajar las primeras 10 libras contigo en el Project 10. Vi, ya has regalado más de 750,000 kits gratis a personas en el Challenge. Yo reté a mi mamá. Yo reté a mis amigos. Reta a 3 y el tuyo es gratis. Es así de fácil. ¿A quién vas a retar tú? A tus amigos, a tus familiares, tal vez a tus colegas. Comienza hoy mismo a retarlos. Una vez que hayas establecido tu meta y hayas elegido tu kit, será momento de inscribirte para ganar. Ya aprendiste de Project 10, donde cada semana se reparten 10,000 dólares a 10 personas que pierdan 10 libras. Solo graba tu video, baja de peso, recibe tu camiseta y así ganarás dinero. ¿Y luego qué? Bueno, después de 90 días, envía tus fotos de antes y después. Y reúne votos para la oportunidad de conseguir para ser el campeón regional o nacional de Body by By. Gané, soy este campeón del reto 90 días, pues fue una emoción increíble, un sueño. Los campeones de Body by By pueden ganar premios aún más grandes, como una sesión de fotos profesionales, 5,000 dólares en efectivo. Y hasta pueden llegar a ser el próximo By Model, representando al Challenge en la portada de nuestra revista, el Challenge. No podía respirar, estaba increíble. Ser el ganador del Latino By Model. Me ha ayudado a lograr metas diferentes y es algo que todos lo deberían de hacer. Con más de 100 millones de dólares en productos y premios gratis, ya premiados en solo 4 años, no hay razón alguna por la que tú no puedas ser uno de nuestros próximos ganadores. Y para rematar, estamos tan seguros de nuestro programa, que ofrecemos una garantía de resultados de devolución de dinero. No hay ninguna razón para no intentarlo, literalmente, nada tienes que perder, el peso solamente. En resumen, estableces una meta, eliges un kit y luego te inscribes para ganar. Realmente es así de fácil. Y ya que lo sabes, está en tus manos tomar acción. Hablemos francamente, cada kit que ofrecemos cuesta menos que un viaje a comprar comida rápida. Pero por favor, toma esta decisión por ti mismo. Nadie la puede hacer por ti. Tienes aquí un plan sin falla, la mejor ciencia y tecnología para darte seguimiento a tu progreso y una comunidad entera de apoyo. Ahora, eres una de dos personas. La primera irá a comenzar su challenge ahora mismo. La segunda irá a comenzar su challenge e irá a recibir su kit gratis retando a tres personas. Dale las gracias a la persona que te invitó y vamos a comenzar tu transformación. Empieza ya. ¡Que retamos a ti! ¡Que retamos a ti!